Lo más importante para los nicaragüenses es tomar medidas preventivas a nivel psicológico ante la pandemia del COVID-19. Así lo dio a conocer el psicólogo Óscar Pérez. Asimismo, insta a no salir de sus hogares. ¿Por qué estás expuesto a que en estos días de propagación del virus puedas ser afectado? Muchas veces vamos a poder encontrar dentro de este tipo de cuarentena, autocuarentena, porque no han sido expuestos por el gobierno de esa manera, diferentes crisis emocionales. Puedes encontrar, por ejemplo, falta de deseo por seguir con respecto a tus rutinas, a tus metas que tenías, desesperanza. Y muchas veces se pierde el horizonte de lo que estamos buscando realmente, que es salvaguardar nuestra vida y la vida de las demás personas. ¿Qué es importante hacer? En primer lugar, no entrar en histeria. Saber realmente que estamos viviendo en un tiempo muy difícil, pero que si tomamos las medidas de precaución necesarias, el distanciamiento social. Y por supuesto, autogestionar esas emociones, respirar profundamente. Pérez agrega que hay que tener una lista de actividades que ayude en el día a día. Un ejemplo sencillo, formación en línea, cursos gratuitos en línea. Las personas podemos aprovechar estos momentos, leer un libro que no habíamos leído, conversar con nuestra familia en nuestras casas. Es algo que nos va a ayudar a reducir la cantidad de riesgos que podamos tener a nivel nacional de todo lo que puede ser el contagio o el coronavirus. Muchas veces encontramos desesperanzas porque tenemos pensamientos de que estoy en mi casa, ahora que hago, ya no tengo la rutina que tenía antes. ¿Qué puedo hacer? La verdad es que conservar las redes de apoyo es un tema importantísimo también. Tenemos los medios digitales y esos medios digitales nos facilitan comunicarnos con nuestra red de apoyo, con nuestros amigos, comunicarnos con ellos, hablar y expresar todo lo que sentimos. Y eso realmente ayuda bastante a que esa gestión emocional pueda mantenerse día a día. Va a ser difícil, complicado, pero es necesario. Noticias 12, Darlen Tellez.